Ahora y siempre tu grupo Caravana Amanece un día, otro día más Y sin tus besos, hoy dónde estarás Me pregunto a dónde fue, nuestro amor, nuestro querer Me pregunto pues sin ti yo de amor me moriré Me pregunto a dónde fue, nuestro amor, nuestro querer Me pregunto pues sin ti yo de amor me moriré Otro día más que se aleja ya, necesito amor que será de mí Otro día más que se aleja ya, necesito amor que será de mí Vamos a gozar de Rito Minaya Y ya llegó el cargamento musical del grupo Caravana Y tú qué dices, Luis Ayala Y tú también, Jorge Contreras Vamos a gozar Ay corazón, ay corazón Si tú te vas, si me dejas Solo quedarán, penas nada más Y recuerdos que tristes volarán Solo quedarán, penas nada más Y recuerdos que tristes volarán Música Ay corazón, ay corazón Mi corazón, si te vas, si te vas, si me dejas Solo quedarán, penas nada más Solo quedarán, penas nada más Y recuerdos que tristes volarán Solo quedarán, penas nada más Y recuerdos que tristes volarán Música Y ahora sí La piel chica y su grupo Caravana Ha pasado mucho tiempo Y ella era nacer Solo sé que siempre un día Y jamás la volví a ver Le pregunto desde entonces Donde ella puede estar Solo sé que con el tiempo A mi lado ella estará Música Me pregunto qué será Mi cariño, qué será Si la pudiera encontrar Y no dejarla nunca más Música Música Me pregunto qué será Mi cariño, qué será Si la pudiera encontrar Y no dejarla nunca más Música Y tú qué dices Carlitos Ortiz Hola, por favor He venido para que me perdones No, ya no te quiero Aquí está tu grupo Caravana Ves No quiero ya besarte No ves que no te quiero No quiero ni mirarte De ti ya nada quiero Después que te alejaste Regresas tú a mí Ves No quiero ya besarte No ves que no te quiero No quiero ni mirarte Nada de ti ya nada quiero Después que te alejaste Regresas tú a mí Apenas ya de una vez Que quieres tú de mí Ya me has hecho tu sufrir Contigo no quiero vivir Música Nada ya quedó de tu amor Vete y no vuelvas por favor Nada ya quedó de tu amor Vete y no vuelvas por favor Música Si Nada ya quedó de tu amor Vete y no vuelvas por favor Nada ya quedó de tu amor Vete y no vuelvas por favor Música Vamos a gozar Luchito Ayala Y tú también Víctor Chumpitas Turcuín Música La fuerza tropical Caravana Para todas las chicas y chicos Aquí está su grupo Caravana Con bastante sabor Ven y dime que me amas Quiero oír que tú también sueñas con mi amor Ven Ven Quiero darte un beso Y sentir que no es un sueño y que es verdad Pues Si te marchas que me queda Solamente los recuerdos que me dicen que no estás Pues Si te alejas de mi lado Música Llévame contigo A donde vayas llévame A donde vayas llévame Llévame contigo A donde vayas llévame Música Vamos Javier Silva A triunfar A triunfar Ahora y siempre Tu grupo Caravana Y nuevamente Tu grupo Caravana Caravana Y encima De Carito Santiz Música Por tu culpa vivo así, hoy ya nada soy Borracho, perdido que lloro por tu amor Desde que te conocí nunca fui feliz Todo mi cariño fue solo para ti Que me sirva más, que quiero olvidar que por ella estoy así Quiero yo olvidar ese cruel dolor que me llene mucho aquí Tiene el corazón una herida y que no curará jamás Que me sirva más, que quiero olvidar que la quiero mucho más